Así, así, ahora sí que está guay Vale, chavales, estoy en llamada Con Kiles, nuevo jugador De Giants Y campeón del mundo, tío, cuando digo Campeón del mundo, mola, eh Campeón del mundo, te voy a llamar campeón a partir de ahora, campeón Eh, no Lo más es que Kiles es humilde, entonces no le Mola lo de campeón ¿Por qué la 6 lleva Una serif, tío, y no va con arma? Queda un enemigo 4, tío, no, Sage ¿Y por qué, tío, no sé? No lo sé Creo, creo Creo que pretendía Tramear, como Bueno, bueno, pues Pero yo le digo siempre Bueno, bueno, pues No, no te preocupes, mi amigo La gente está aquí, chicos La gente está aquí La verdad es que me quedo un pálido, tío. Están con... ¿Puedes trasear para que yo pique? Ok. Te curo mi niño, te curo. Ven aquí que te amo el cipote. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Cuántos segundos? 20 segundos. No tengo tiempo. Oh, perdón. Tengo que respawn. Tengo que respawn. Ok. Bien. Y le veremos próximamente los... Uno está ahí, uno está ahí. Ok, está a la derecha, está a la derecha. Lo estuve, lo estuve, a la derecha. FAKE FLASH, FAKE FLASH. ¿Es FAKE FLASH? ¿Usted es el avión? Uno, uno. Uno, uno. ¿Usted es el avión? Closing, closing. Closing, closing. Closing, closing. Closing, closing. Chicos, los que estáis preguntando El challenge, a ver, yo a Sky La dejé en Immortal 3 La anterior season Ahora estoy en Immortal 2 Entonces puedo jugar en dúo hasta el Immortal 3 Prefería verlo jugando solo que Pero ha salido lo de Que Kiles entra en Giants Y me ha dicho los de Giants, que juega con él Y tal, y me apetecía jugar con él Y por eso lo estoy jugando con él, hasta en Immortal 3 En Immortal 3 seguiré el challenge Oh, Immortal 2 Vamos a jugar un par de partidas y ya está Ok, Rene está aquí Yo tengo toxin, yo tengo toxin El enemigo down Buena toxin, bro Clash ¿Qué has dado Kiles? Hay una doble ¡No! Lo robaste, güey ¿Quieres jugar? Juguemos Ok, ya, ya, ya están A con el Wolf Guay, le voy a hacer Lle Secu Brasiche Tengo que 3 yield Lo voy a hacer ¡Hola! ¿Qué he escuchado?! ¡O forgiven! Bien, ya estaba ¡Muñe, ya ! Voy a hacer 3 yield Yo voy a 3 yield ¡Muñe, ya! Creo que el Viper fue en B también. Espera, espera, espera. Flash? Está en el túnel, uno está en el túnel. Ven, ven. No vas a estar por Z. Sí, no vas a estar por Z. No vas a estar por Z. No vas a estar por Z. De verdad. Estoy mirando atrás. Voy a mirar dobles ahora. Tiro Flash dobles. La Viper, ni puta idea. Va. Buena suerte, tío. Joder, Kime tiene este pedazo de animal, tío. Qué desastre. No, no, lo traje bien. ¡Kiles, qué bueno eres, coño! Qué malita le has dado, orgásmica, tío. Tienes que haber hecho un... ¡Ah! Cuando le da... ¡Geme de la tortuga! Eso es. El valor me la guarda. Cuando le da... ¡Ah! No me importa. Poder. Espera. 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 Uno aquí. Y un más blue. Plus blue. Espera. 20 segundos? Ok, ok Hielo, hielo, hielo Hielo, hielo What the fuck? Good play, chicos Vamos Vamos Joder, que pesados la gente preguntando lo mismo todo el rato, tío Parece más bien un error que otra cosa Ok, espera Ok, uno en el corno Lo pido Oye, porque hay un tanque tactico de guerra en la cámara en vez de hip-hop? Ok, ok, espera Tal vez el bolo, watch out Sí Ok, voy a flasar y ir a fuera Uno es el bolo Tengo el bolo de nuevo ¿Puede alguien conmigo? Un el bolo, viene de mi Queda un enemigo Good play, guys Por cierto, quiero mandar un saludito a toda la gente de Equipos Life Estamos aquí jugando con el mejor o el campeón del mundo Bueno, realmente es uno de los mejores jugadores del mundo, evidentemente Por definición, por título, lo es Kill es la bestia Le podéis llamar Kill es la bestia Vamos, vata El bolo de nuevo Es el bolo de nuevo Quiles, puedes decir hola a Hitbox Life? Hola a Hitbox Life Ahí está, gracias tío Es que querían que saludaras para el canal secundario Me echáis una mano, porfa No le hagáis pasar mucho cringe al pobre Kill es tío Que no está acostumbrado Joder, vaya gu... Un baño 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 Si necesitas ayuda, dígame Dos chicos aquí Puedo ultiar, espera un segundo ¿Estoy ultiando? Me encanta este arma Voy a flashar el ult Volte, volte Verde, verde Queda un enemigo Queda un enemigo Ok, ok Recargando Me he quedado sin balas, estaba mirando No, 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 no 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 Mira la roba Perra Una roba, una tonel Queda un enemigo Cuidado, creo que está en el tonel Pela, pela, pela Pela, pela Voy a conocer Creo que va corriendo como una perra salvaje hacia la otra Si Tengo, en 3 segundos tengo flash ¡Adiós! Creo que ha pulsado CT Tengo que pulsar CT Tengo que pulsar CT Bloqueando visión Bloqueo visión enemigos Solo queda un jugador Solo queda un jugador Solo queda un jugador Casi el ladro lo explica, ves Extra game Muy buena agua, bro No me vengas con esas mierdas, anda Los defensores ganan Y se acabó Soy un oso vigoroso Que se come toda la mierda ¡Jodete zorra! Es una canción que podríamos cantar a nuestros pequeños niños ¡Jodete! 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 Esa es nuestra canción, eh ¡Jodete! 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 ¡Qué pollón!